Así fue el primer encuentro de Lionel Mbappé tras el Mundial de Qatar. Data a data Lionel Messi y Kylian Mbappé estuvieron frente a frente este lunes por la tarde en la grabación de la nueva publicidad de Dior en París. El evento, que tuvo presentes a todos los integrantes del Paris Saint-Germain, PSG, se convirtió en el reencuentro entre colegas que se saludaron formalmente a pesar de las diferencias que pudo haber causado la derrota de Francia. En los primeros videos compartidos de la campaña publicitaria solo puede verse a Mbappé y al resto de sus compañeros probándose trajes de lujo. Con excepción de Messi, de quien se conocieron las fotografías del montaje tomadas por separado. A diferencia del capitán de la selección argentina, Mbappé posee una trayectoria en el mundo de la moda. Tal es así que en diciembre de 2022 fue nombrado embajador del mensuear, ropa de caballero, y de la fragancia salvaje de Dior. El delantero estrella ahora prestará su imagen a las creaciones de Kim Jones, director artístico de las colecciones masculinas de Dior y al perfume salvaje. La casa Dior está particularmente feliz de darle la bienvenida a Kylian Mbappé. Con quien comparte los mismos valores de exigencia y generosidad, escribió la marca a través de un comunicado días antes de que se conociera el resultado de la final del mundo. En la publicidad que realizaron juntos puede vérselo vestido a Leo con una camisa blanca con un delicado bordado azul y pantalón de vestir negro. Algo muy alejado de sus looks playeros que dejó ver en su paso por la Argentina. Mientras tanto Kylian fue asesorado para utilizar una camisa blanca con un elegante pantalón de vestir azul marino. El primer partido que volverán a disputar juntos Lionel Messi y Kylian Mbappé después del Mundial será el próximo 11 de enero ante el Angers por la Liga 1. Ese cruce será a las 17 y con transmisión de ESPN.